Una pregunta, le voy a poner un ejemplo. Usted imagínese que ya se ha aplicado, o sea, ya se ha aprobado la nueva ley de seguridad ciudadana. Imagínese que sus compañeros están luchando contra un grupo violento y le empiezan a tirar cócteles molotov. ¿Cómo podrían ustedes defenderse si a esta nueva ley le quieren quitar, por ejemplo, las pelotas de goma? Y prácticamente que sean, pues, casi una diana, ¿no? Es complicado. Quieren decir que esas pelotas de goma ya no solo suprimirlas, pero sí evitar su uso en la mayoría de las ocasiones. Lo he explicado, perdón, por activa y por pasiva. El uso de los medios de nuestros antidisturbios, equipos de unidades de intervención policial, se va adecuando a la fuerza que están empleando los manifestantes. Las pelotas de goma no se lanzan en manifestaciones pacíficas, no se lanzan salvo que haya desórdenes públicos. Y si nos evitan, utilicemos este tipo de elemento, lo que van a conseguir es que haya un cuerpo a cuerpo entre policías y manifestantes. Y ahí cabe recordar que en España no tenemos el mismo modelo policial europeo. En muchos países de Europa se utiliza un modelo europeo que podemos decir modelo policial por saturación, ¿no? Quiere decirse que si hay mil manifestantes, quizá pueda haber, por poner el ejemplo, 500 policías. En España, para mil manifestantes, si tenemos 100 policías, puede ser hasta mucho en este sentido, ¿no? Entonces, no podemos compararnos con un modelo europeo cuando realmente no tenemos los medios humanos para poder realizar esa comparación.